Muy buenas noches, vengan todos ustedes, bienvenidos a nuestra plática de Sibila, que nuestro laboratorio es Gideon Richter, que nos hizo el honor de publicarnos para que tenga toda la información. Sibila es el conceptivo oral combinado de dosis bajas y sobre todo nuestro compañero Sergio, que es parte de nuestra empresa, somos los dos representantes aquí en Tijuana, y por el apoyo del doctor Herrera, que también los convocó para que estuvieran presentes por la mayoría de los médicos de Tijuana. Entonces, por la atención de ustedes y el tiempo que iniciamos, y los médicos que vayan llegando, pues igual que se vayan elaborando, ¿verdad? Bienvenidos, muchísimas gracias, y el doctor Herrera nos hace el favor de presentar a nuestra ponente, la doctora Guantárez. Buenas noches, creo que es una reunión entre amigos, todos nos conocemos, y creo que la doctora Coyita no necesita presentación. Bueno, la doctora es expresada en la quina obstetricia del Centro Médico de Puebla, con una subespecialidad en biología de la locomoción en el hospital de equipo 4, en Luis Castela Sollano. El doctor también tiene un diplomado en metodología de investigación química en la Universidad de Ayahuasca, en la Ciudad de México. Y realiza su práctica privada aquí en Tijuana, en el Centro de Revolución Humana Química. Doctor Herrera, gracias. Muchas gracias por la presentación, Arturo, a Fabricio y a Sergi. Bueno, como pueden ver, somos muy amigos. Gracias. Entonces, este nuevo lanzamiento que está haciendo el laboratorio, y al que le agradezco al laboratorio la invitación para poder platicar en cuanto a, vamos a revisar las ventajas o las ventajas que pueda tener este medicamento dentro de muchos anticonceptivos que tenemos años que salen y salen, pero finalmente cada uno de ellos tiene sus propias indicaciones y probablemente esto sea lo más importante para la plática que yo puedo rescatar, es saber qué ventajas puede tener cada uno de los anticonceptivos para poder dárselos con seguridad y con mucha confianza a los pacientes, que son las que van a ver más beneficias. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer así un recordatorio súper breve de las hormonas sexuales de esteroides, súper fácil nada más, es para recordar cómo funcionan y poder hablar acerca del resto del medicamento. Como todos sabemos, las hormonas esteroides están ocupadas en tres familias, estas van a depender del grupo metilo que tengan, del número de grupos metilo y de las cadenas laterales, y eso es lo que va a ser la diferencia de todos los esteroides. Entonces, siendo las cosas así, nosotros tenemos el grupo pregnano, en los cuales están incluidos los glucocorticoides, mineralocorticoides y la protesterona. En el grupo androstano están los andrógenos y en el grupo del estrano, pues están los estrógenos. Esas son las tres grandes familias de esteroides. ¿Cómo es que funcionan las hormonas esteroideas en el organismo? Pues, básicamente, modulan la expresión génica. Estas hormonas esteroideas necesitan un transportador y se transportan a través de su glóbulina transportadora. Entonces, cuando estas hormonas sexuales atraviesan la barrera de la membrana celular, se van a liberar de su transportador y muchas de ellas se van a unir a un receptor intracitoplasmático y se van a dirigir hacia el núcleo. Una vez estando en el núcleo, se van a unir al elemento de acción del ADN y es como van a funcionar. Entonces, hablando básicamente de las progestinas, que es lo que vamos a hablar, básicamente de los progestágenos. Estos progestágenos se dividen entonces en dos grandes grupos. Los que derivan de la progesterona, que básicamente ahí están, son naturales, se encuentran en los organismos vivos, pero además se pueden sintetizar con la diogenina. Sin embargo, el gran número que tenemos ahora son las progestinas sintéticas. Como se dice aquí, son sintetizadas químicamente y de acuerdo a esa estructura química van a ser las actividades que van a ocasionar en cada uno de los organismos. Tenemos nosotros, bueno, las progestinas, la mayoría son las diferencias de las progestinas en realidad. No nada más está en la potencia de la progestina. También tiene que ver con su acción y sobre todo tiene que ver con su estrato que tiene para que junto con las actividades progestagénicas y con las actividades antiestrogénicas puedan darnos entonces las acciones de cada anticonceptivo. Vamos a tener efectos en un anticonceptivo que puedan ser androgénicas, antiestrogénicas, estrogénicas, nococorticoides o mineralocorticoides. De tal manera que siendo las cosas así van a influenciar estas progestinas en el metabolismo, en el metabolismo, en varios procesos del metabolismo. Van a actuar también mejorando a veces las alteraciones que nos deben tener el estradiol. también actúan en el metabolismo de los lípidos, en el metabolismo, en el estado homeostático y también van a actuar en algunas, en algunos factores especiales como son las que tienen actividad antiandrogénica. de tal manera que también las progestinas se clasifican en tres grandes grupos. Aquí es donde yo creo que viene algo muy interesante. Es importante que pongan atención porque les voy a hacer preguntas y las van a reparar, así que se me ponen listos. Bueno, el primer grupo de las progestinas son que están relacionadas con la progesterona, donde están específicamente la progesterona, los derivados son la 19, no progesterona y la 17, hidroxicrogesterona. Este es un grupo. El segundo grupo interesante son los que derivan de la 19, no progesterona. En estos básicamente los gonanos son los que son más, digamos, son los de cuarta generación y segunda generación están el leonorgestrel, el desogestrel, gestoteno, que son los más conocidos, el norgestrel y el norgestinmato. Y el tercer grupo importante de progestinas lo forma la espironoloptona, donde nosotros podemos incluir ahí la dospironoloptona. ¿Pero qué es el dienogest? El dienogest es un medicamento que tiene una actividad, es un hormonal muy específico, muy diferente porque es una progestina híbrida. Lo importante de este dienogest es que comparte las características de los derivados de 19, no progesterona con los derivados de la 17, hidroxicrogesterona. Aparte de esto, le va a conferir, está considerado, el dienogest está considerado como un agonista selectivo de los receptores de progesterona. De ahí van a variar muchísimas de sus acciones y ahorita las vamos a ir viendo. Aparte de eso, el grupo cianometilo que tiene aquí le va a conferir también ciertas características que lo hacen diferente a las demás progestinas. Vemos aquí entonces cuáles son las semejanzas que tiene el dienogest con las semejanzas que tiene con la 17, no progesterona. Comparten por ejemplo que tiene una vida media muy corta, tienen una alta biodisponibilidad, entonces la mayoría, el 90% está biodisponible. Las semejanzas que tiene con la hidroxicrogesterona es la actividad antiandrogénica potente que tiene. Tiene también el efecto muy potente a nivel del denometrio que es a nivel de la proliferación y bueno se manejan sus dosis en miligramos y la inhibición es relativamente baja cuando se secreta a nivel de la secreción de las monantrofinas. Sin embargo, el dienogest tiene sus propias características, sus propiedades personales adicionales como son. Esto es muy importante, no tiene interacción con las proteínas transportadoras, no se une con ninguna globulina transportadora y aparte esto le confiere que hay una alta concentración de la hormona bioactiva. Si nosotros hablamos del perfil farmacocinético, pues entonces el perfil farmacocinético del dienogest se realizó de acuerdo a la clasificación ADEM, que quiere decir la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. El dienogest, al igual que muchas progestinas que usamos actualmente, tienen una absorción demasiado rápida. Entonces, entre una y cuatro horas alcanzan su máximo punto y por eso tienen una biodisponibilidad del 90%. La distribución, encontramos dienogest libre en el 10% y el 90% se une a la alcúmina, que es a donde se une. No se une a las globulinas transportadoras, ni de las hormonas sexuales, ni de las hormonas sexuales, ni de la globulina de los corticoides. El metabolismo lo lleva a cabo a través de la antioxidación y también a través de la aromatización. Y la eliminación, pues es por vía renal, es una eliminación relativamente rápida. Sucede entre nueve y diez horas en el inalentamiento. Pueden ver aquí, entonces, las diferencias que empezamos a ver con las diferentes progestinas que tienen aquí y el dienogest. Como pueden observar, la eliminación es igual en todas, pero hay una diferencia. A nivel, el dienogest tiene una alta unión al albúmina, como les decía, prácticamente un poquito más del 90%. No tiene unión para nada con las globulinas transportadoras de las hormonas sexuales y, por lo tanto, hay más dienogest libre. El porcentaje es más alto del 9%. Ven aquí también las otras ventajas son las diferencias con las otras progestinas. Tienen aquí las diferentes progestinas y su actividad farmacológica. Observamos, entonces, que a nivel de la acción progestagénica, el dienogest tiene lo mismo y no tiene diferencias. Todas tienen lo mismo. Pero el dienogest tiene un efecto antiandrogénico moderado. Está entre el R, que tiene la aspiranona, y el más severo, que es el citrato y citroterona. Entonces, su actividad androgénica es moderada, es intermedia entre los dos. No tiene actividad estrogénica, no tiene actividad glucocorticoide, tampoco androgénica y tampoco antimineral glucocorticoide. Entonces, es básicamente actividad antiandrogénica y progestogénica. Una de las grandes, digamos, uno de los grandes efectos fisiológicos que tiene la progesterona es su capacidad para transformar el tener el endometrio. Un endometrio proliferativo a través de los esteroides, las hormonas esteroides, lo transforma en un secretor. Esa es la gran ventaja que tiene la progesterona. Entonces, de todas estas progestinas y la progesterona, básicamente lo hacen a través de las interacciones genómicas y no genómicas. Cuando son interacciones genómicas del medicamento, sucede a través de los receptores de progesterona con sus dos variantes o formas que vienen siendo el receptor de progesterona A y el receptor B. Cuando uno lo hace o cuando lo hace a través de las que no son genómicas, pues lo hace a través de la unión con el sitio de la membrana. Como pueden observar aquí, entonces el mayor efecto o la mayor transformación endometrial progestogénica la tiene Tienogés en relación al resto de las progestinas. Tiene también un efecto antiangiogénico endometrial. Este estudio se hizo en un modelo de autoinjertos y se revisó con un microscopio de fluorescencia y pudieron observar que esta acción la demostraron mediante la disminución que tienen las que toman Tienogés en una disminución de la densidad de los capilares y también a nivel de endometrio va a producir una área vascularizada pero mucho más pequeña que las que producen el resto de las progestinas. Hablando de la inhibición de la ovulación, tiene un perfil bastante seguro para inhibir la ovulación y lo logra el Tienogés, lo logra tan solo con un miligramo, ya podemos tener inhibición de la ovulación. Esto se encuentra dentro de las otras progestinas del grado de la progesterona. Entonces, dentro de ese perfil se encuentra Tienogés. Bien, entonces, ¿cuál es el efecto que tiene a nivel del endometrio? El índice uterotrópico. El índice uterotrópico mide el cociente que hay entre la dosis que necesitamos para inhibir la ovulación y la dosis que se requiere para disminuir la estimulación proliferativa del endometrio. Entonces, mientras más alto es el índice uterotrópico, menos dosis necesitamos para lograr efectivamente sus resultados, sobre todo a nivel del sangrado. ¿Cómo lo podemos traducir con las pacientes? Pues con menos días de sangrado. Entonces, menos duración del sangrado. Si ustedes observan aquí más o menos entre el sexto y el doceavo ciclo, hay una disminución del sangrado de aproximadamente 30%. Esto equivale a un día y medio menos de sangrado que tienen las pacientes. Esa es la ventaja y es el índice, como pueden ver ustedes, aquí está el índice uterotrópico que es el más alto en relación al resto de las progestinas. Si hablamos de su efecto antiandrogénico, bueno, los anticonceptivos que tienen efecto antiandrogénico tienen un efecto leve sobre los andrógenos. Y ustedes pueden ver que, efectivamente, el efecto antiandrogénico de bienogés es moderado, que está entre el dos piranona y el más intenso, que es el ciprotasiprotenona. Esos efectos antiandrogénicos ya han sido demostrados en varios estudios clínicos controlados. En dos estudios clínicos controlados, que son doble ciego, que fueron fase 3 y que incluían en funcionamiento 2.300 mujeres con un acné papulomatoso, papulopustuloso de la edad moderada. La Agencia Europea de Medicamentos acaba de hacer un reporte que incluso está en Cochrane, en el cual dice que considera que es favorable el resultado, en cuanto al riesgo de beneficio, el uso de bienogés, de esta combinación de bienogés con el tinil extrayor. Entonces, dentro de los medicamentos que se pueden utilizar para disminuir el acné, incluso en pacientes con acné moderado y severo, esto, según la Agencia Europea de Medicamentos, es bastante efectivo y está disponible. Hablando de seguridad, bueno, las dosis, incluso, digo, tenemos medicamentos donde la dosis de bienogés es más alta. Aquí tiene 2 miligramos y tenemos hasta con 6 miligramos. Y los estudios no han demostrado que tenga algún efecto en ninguno de los parámetros metabólicos. Entonces, su seguridad es bastante buena. Y cuando se compara la combinación, incluso que se compara con la combinación de tinil extrayor con levonorgestrel, los cambios que tienen metabólicos, sobre todo a nivel de los lípidos y hemostáticos, son menores los efectos de bienogés sobre esta combinación. Hablando de tromboambolismo venoso, que es tal vez nuestro mayor temor, bueno, el incremento de que tenemos el riesgo relativo que tiene bienogés es de 2.97. Como pueden observar, el intervalo de confianza incluye el 1. Bueno, esto lo podemos concluir entonces, que no existe ningún parámetro clínico o estadístico altamente significativo. Es decir, no pasa nada y no tiene ninguna ventaja significativa. Es prácticamente el 1 porque incluye el 1. También hay que tomar en cuenta que esos estudios de tromboambolismo lo hicieron, o tomaron los datos de la base de datos, no de los estudios clínicos controlados. Entonces, ahí a lo mejor tendríamos que tener un poco de precaución. Para que nosotros podamos valorar cuál es el porcentaje de tromboambolismo que presentan nuestras progestinas, que les voy a decir que básicamente el efecto tromboembólico no viene de la progestina, viene del distrato estrogénico. Sin embargo, ese es el que produce en la formembolia. Sin embargo, han salido varios estudios donde él ha querido atribuir el efecto a las progestinas, sobre todo a las últimas de cuarta generación. Las usuarias de estos anticonceptivos de cuarta generación son en las que les han atribuido que es más alto el riesgo. Pero en realidad lo que sucede ahí probablemente es que no tienen la capacidad para hacer la diferencia entre el riesgo y la dosis dependiente de estrógeno es más bien por ahí, más que por el hecho de que la propia progestina nos produzca tromboembolia. Entonces, cuando nosotros vemos este riesgo, realmente tenemos que analizarlo de acuerdo a pacientes por año. Entonces, quiere decir que el riesgo de tener con dienogés un problema tromboembólico son tres a diez casos por diez mil mujeres año. Es decir, en un año tendríamos que tratar diez mil mujeres para que tengamos de tres a diez casos. Sin embargo, un poquito más alto viene siendo con las que conocemos, la nodrospilenona, que es bastante usada, la ciproterona, es un poquito más alto que en realidad lo que tenemos en cuanto al riesgo tromboembolico con dienogés. Así de sencillo es la plática. Entonces, finalmente, vamos a ver las partes importantes. ¿Cuál es realmente la diferencia que existe de dienogés con el resto de las progestinas? Primero, que es una molécula diferente porque es una molécula híbrida. Comparte las diferencias de los derivados de 19 testosterona con la 17 hidroxiprogesterona. Y, además, a pesar de que todo esto viene de la testosterona. Entonces, esa es una de sus características. La segunda es que tiene una alta afinidad con los receptores endometriales. Incluso en una etapa tiene por eso su potente efecto antiproliferativo. Y esto nosotros lo podemos traducir con las pacientes como menos sangrado y menos días de sangrado. Es lo que produce. La actividad antihidrogénica es bastante efectiva, como les decía, a nivel de la NE, moderado, leve, severo, y mejora también la piel y el pelo graso. Metabólicamente no tiene efecto, es neutro porque no tiene ningún efecto sobre el metabolismo de los lípidos, tampoco de las lipoproteínas y tampoco tiene efecto sobre los carbohidratos. Entonces, aparentemente viene mejor el resultado si no hay efecto metabólico. Y, para terminar, los estudios clínicos le atribuyen una seguridad tromboembólica adecuada o similar al resto de los anticonceptivos de baja dosis, aún incluyendo a los anticonceptivos que contienen levonorgestrel, que en un momento dado es un principal comparativo. Así de fácil es y son las características que tiene el medicamento. Así que, pues se terminó, les agradezco su atención. ¡Qué rápido! Rápido, preciso e inconsiso. Ahora, preguntas, por favor. ¿Pues sí, doctor, porque finalmente si el ovario poliquístico termina también utilizándose igual? ¿Qué es lo que queremos con el ovario poliquístico? Bajar los anticonceptivos. Entonces, pues sí es un antihidrogénico moderado. Por ejemplo, hay pacientes que no toleran la cifroterona y tampoco toleran la rospirinona. Pues esta es una gran ventaja y es moderado. Y tiene mejores efectos, sobre todo a nivel metabólico no van a tener nada, que es otro problema del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, por supuesto que sí lo pueden utilizar. ¿Sí? ¿En el caso de la aprobación delictiva de algún procedimiento diferente al el otro? ¿Tengo una declaración general? ¿La normalidad del emisión contra el radar de la violencia de los que no envolvimos con su situación? ¿Por ejemplo, la violencia de la violencia? ¿Cuál sería el problema de la violencia? ¿O sea, no estoy preguntando si lo está tomando la operación? ¿No está tomado para una situación? No, nada. Absolutamente. Sí. Como cualquier anticonceptivo. Hay pacientes que tenemos que operar y están tomando anticonceptivo en el momento y a lo mejor están tomando, ¿qué te puedo decir? Gestodeno, que es altamente más riesgo de tromboembolia. Y la paciente sí. No, en realidad, si te das cuenta, el porcentaje de tromboembolia es muy bajo. Imagínate, en 10.000 mujeres año. O sea, ¿cuándo contamos 10.000 mujeres año? Para un estudio de verdad es que sí es bastante bajo. Pero vuelvo a repetirles, el efecto más que por la progestina viene por el estrato estrogénico. Por eso cuando, digo, saliendo más un poquito del tema, pero cuando tratamos la menopausia, en pacientes que no tienen útero, no es la progestina o que le quieren atribuir a la progesterona o la progestina que usamos en el problema, cardiovascular, básicamente el estrógeno. Entonces, ahí es la diferencia. ¿Sí? ¿Algo más? Sí. Bueno, ya había leído uno de los efectos que se habla de raposos y spotting. Ah, sí, sí. Fíjate, el sangrado, el manchado, el spotting, es de todos los anticonceptivos. Lo que sí tenemos, por ejemplo, es un poquito más frecuente con medroxiprogesterona, por decir, es más el manchado como actúa la medroxiprogesterona, que no tiene tanto efecto a nivel endometrial. Pero este medicamento, como actúan los receptores del endometrio y es un agonista, también tiene spotting, pero es menos, aunque definitivamente sí, como todos, dura dos, tres meses y va quitándose alrededor de seis meses, ustedes ya no tienen esa manada. O sea, sí, sí es parte, pero es similar al resto de los anticonceptivos. Entonces, como me dijeron que les hiciera tres preguntas, y les van a dar algo muy bueno al que conteste. Bueno, a ver, ¿qué podemos preguntar? ¿Cuáles son? ¿Cómo está constituido, por ejemplo? El día no querés saber quién contesta, para que se gane algo bueno. ¿El día no querés saber? ¿De qué tipo de progestina es? ¿Quién contesta? Pero no le van a dar a todos, tiene que decirlo nada. ¿19 no? ¿Y? ¿Usted es una progestina? ¿Me lo contesta? A ver, ¿sí? Es una progestina libre, nos cuidamos el 19 no, y 17 y no, y 17. ¿Y esa anestesia lo lo inventen? ¿Y esa anestesia lo lo inventen? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Los efectos, cuáles son los mejores, los resultados, cuáles son los efectos, los beneficios que tiene el día no querés. ¿Qué es? Antenobénico… ¿Qué son los efectos? ¿Qué es? ¿Qué es el 종obólico? ¿Qué es el 종obólico? División de cantidad en división de 10. Mostrados. Ok. ¿Qué tal, eh? ¡Uuuuh! es un cargador bueno, y ahora la pregunta más difícil, ¿cómo se llama la combinación de bien hojes con etimil estradeol? ¿quién levanta la mano? ¡Sivila! a todos muy bien si no hay preguntas a disfrutarlas muchas gracias gracias